La siesta parece fuego y receta el pastizal Quinete del espinillo como brazo a un cardenal La noche ensaya las notas de un antiguo pura mujer Y será su guitarrero el viejo arroyo del rey Hoy reconquista, yo amo tu sol, la piel ardida de tu allevón Tan cero hermano, tu sapucay, anda en el viento macho y vital Hoy reconquista, yo amo tu sol, la piel ardida de tu allevón Tan cero hermano, tu sapucay, anda en el viento macho y vital Miguita ya desmelada, ya se va de Santa Fe Y un duende de reconquista me ando mirando a volver Ahí va mi adiós en un canto, mi viejo arroyo del rey Mi mano a tu linda gente, que nombró mi pura mujer Ay, reconquista, yo amo tu sol, la piel ardida de tu allevón Tan cero hermano, tu sapucay, anda en el viento macho y vital Ay, reconquista, yo amo tu sol, la piel ardida de tu allevón Tan cero hermano, tu sapucay, anda en el viento macho y vital Anda en el viento macho y vital